¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas de este fuego y nos gustamos Nos endejamos más sin ropa, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Y sabes qué mi amor? Olvidemos que somos sex y doremos el estrés Cometamos un dedito, tú tranquilo y limpito Y recordemos el pasado, que no hagamos complicado Y brutal ya no es pecado Olvidemos que somos sex y doremos el estrés Cometamos un dedito, tú tranquilo y limpito Y recordemos el pasado, que no hagamos complicado Disfrutar ya no es pecado Me gusta más y si te pichas lo de verdad Que una persona me ama y que me ama Deje de dudas de si te amo o me amas De esas preguntas se resuelven en la cama Mi amor Y recordemos el pasado, que no hagamos complicado Y recordemos el pasado, que no hagamos complicado Disfrutar ya no es pecado Olvidemos que somos sex y doremos el estrés Cometamos un dedito, tú tranquilo y limpito Y recordemos el pasado, que no hagamos complicado Disfrutar ya no es pecado Olvidemos que somos sex y doremos el estrés Cometamos un dedito, tú tranquilo y limpito